Hay una situación particular en esta región que tiene que ver con el cese al fuego, tanto con el Ejército de Liberación Nacional como con el Estado Mayor Central, en lo que también lo tratamos en el Consejo de Seguridad, pero ha sido una afirmación constante y que está además en los propios decretos de cese al fuego. El Consejo de Seguridad Nacional sólo implica la suspensión de operaciones ofensivas militares de parte de las fuerzas militares, pero no el cumplimiento de las obligaciones constitucionales que las fuerzas militares tienen, lo cual implica que las fuerzas militares tienen que continuar tanto como la Policía Nacional brindando seguridad en los territorios, reaccionando frente a la Comisión de Delitos porque el cese al fuego no es la permisibilidad para que se continúen cometiendo delitos que tienen que, en la mayor generación de sus capacidades, la inteligencia, la investigación judicial, perseguir esos delitos cometidos por miembros de esas organizaciones. Y en esto también, nuevamente, un papel fundamental de parte de la Fiscalía General y de la Judicatura en lo que la Fuerza Pública en su conjunto está plenamente comprometida. Con la Fiscal General, precisamente, hemos venido avanzando en diseños de planes para que, conjuntamente, Fiscalía General, con la Fuerza Pública, particularmente con la Policía Nacional, podamos avanzar especialmente en cuanto a la extorsión y al narcotráfico y la minería ilegal que son las fuentes principales de enriquecimiento de estas organizaciones armadas ilegales. Gracias. Y cerramos este espacio con el periodista Orlando Quiñones, de Correa, del diario El Día. Señor Ministro, ¿qué acciones concretas quedan de este Consejo de Seguridad contra Arias Antonio Medina? Un delincuente que se da el lujo de generar códigos de comportamiento para la ciudadanía y mandan los videos para demonizar. Y si no hacen esto, entonces, ¿qué actúo? ¿Qué queda de eso? Esa es una acción permanente que se viene adelantando desde fuerzas militares. Le voy a dar la palabra al General Giraldo, pero es una acción permanente que se viene adelantando desde fuerzas militares. Hay siempre en las fuerzas una labor de inteligencia que se cumple precisamente en la ubicación y en la posibilidad de accionar contra miembros de estas organizaciones y son resultados que se van produciendo en el tiempo. Particularmente a Antonio Medina, le voy a dar la palabra enseguida al General Giraldo. Pero es algo similar a lo que acaba de producirse, por ejemplo, en el día de ayer, en otra parte del país, con las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. El mismo día fue capturado el máximo cabecilla de ese grupo ilegal. Y también, horas después, fue capturado su hermano, el encargado del narcotráfico en el Magdalena, en el Cesar, en la Guajira, en el Atlántico. Entonces, son resultados que efectivamente se vienen produciendo. No estamos con la celeridad que quisiéramos en el logro de esos resultados, como el que menciona usted, pero efectivamente vamos avanzando y la fuerza pública sigue en su accionar. Particularmente respecto de Antonio Medina, bien pueda, General Giraldo. Gracias, señor ministro. Complementando lo informado por el señor ministro de la Defensa Nacional, Este terrorista, Antonio Medina, cabecilla de la estructura 28 del Estado Mayor Central de la FARC, tiene orden de captura vigente. Por consiguiente y en consecuencia, se van a seguir llevando a cabo operaciones militares que permitan la captura de este terrorista. Es la orden que se ha dado, es la disposición que tenemos y así se va a hacer. Gracias.